¿Qué es el neoliberalismo? Durante su primer mensaje presidencial, AMLO mencionó la palabra «neoliberal» en 13 ocasiones. Tal parece que, tras el primer discurso de López Obrador como presidente, los mexicanos aumentaron su interés por saber qué es el neoliberalismo. El primero de diciembre, día de la toma de protesta, las búsquedas en Google que los mexicanos realizaron para conocer el significado de neoliberalismo tuvieron un aumento puntual. Fuente, Google Las consultas demostraron un interés por parte de los mexicanos e conocer qué es dicha corriente económica y qué es el neoliberalismo en México. Fuente, Google El neoliberalismo es una política económica estrechamente ligada con el capitalismo, y se caracteriza por reducir al mínimo el papel del Estado. El neoliberalismo vino después del liberalismo clásico, creado por Adam Smith, y propone poca intervención del Estado en las regulaciones del mercado. La toma de protesta de AMLO también despertó el interés de los mexicanos por conocer la estatura del nuevo presidente, cómo era su apariencia de joven y quiénes son sus hijos. Otras búsquedas que se relacionaron con la toma de protesta del nuevo mandatario fueron los invitados que acudieron al evento, así como el nombre del cadete que lo acompañaba. Punto. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!